El descanso es muy bueno, hace a una vida saludable. Bueno, de todo esto vamos a hablar ya mismo con nuestra invitada que está en línea, con la doctora María Celia Darayo, médica neuróloga, neuropediatra, neurofisióloga y especialista acreditada en medicina del sueño. ¿Qué tal? Acá Julián Imacio, Marisol Venegas, gracias por este contacto. Hola María Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos los mendocinos. Gracias, gracias por sumarte, agradecidos de tenerte. Muy bien, como escuchabas teorizando un poquito acerca del sueño, yo quiero quedarme con esto que dijo mi compañera, atentaba contra mis horas de sueño porque sentía que era perder el tiempo. ¿Está equivocada? ¿Tiene algo de razón? ¿Por dónde entras vos a eso? Por supuesto que no es para nada perder el sueño dormir, de hecho es fundamental. Fíjense que la naturaleza ha preservado el sueño en toda la evolución, prácticamente todos los mamíferos, los peces, las aves, hasta los insectos y los invertebrados que uno pueda estudiar, todos absolutamente duermen y obtienen un momento de reposo similar al sueño como lo conocemos nosotros. Y eso quiere decir que es necesario una persona que no descansa, y todos lo podemos ver. Por supuesto que por empezar no rinde igual, y vos hablabas de la siesta, y la siesta es una necesidad del cuerpo, y eso está demostrado hoy por hoy que una siesta de menos de una hora, más de una hora ya se relaciona con problemas de salud, pero una siesta de menos de una hora mejora muchísimo el rendimiento en la segunda parte del día. La gente produce más, de hecho en los países como Japón y otros países que están muy pro capitalismo y rendimiento y producción, hay siestarios, hay lugares donde la gente va a dormir un ratito para poder producir y rendir mucho más en la segunda parte del día, en los mismos trabajos, para que tengan una idea de lo que eso significa. Bien, que duerman la siesta, no en el horario de este desde la redacción, y decía ella, decía la doctora Juli, entonces no es perder el tiempo, estoy trabajando ese tema, porque aún un sábado cuando me acuesto a dormir la siesta, me pongo el despertador aunque no tenga nada que hacer, porque por eso no quiero perderme el día. Claro, vos no querés perderte el sábado, pero es cierto, vos no decías que sos antisueño, decías que sos un poquito antisiesta, o lo has sido en otro momento de tu vida, ¿no? Sí, sí, o antisiesta, o levantarme dos, tres de la tarde, ya siento que perdí mucho tiempo. No, eso es horrible. Me encantó lo de los siestarios que hay en Japón, yo lo había leído una vez, lugares que vos vas, te anotás como si fuera un club, pero para torrar, tenés una cama, ponle a dos cuadras de tu trabajo, salís a la una, comes algo, te dormís una siestita ahí y volvés, está buenísimo. Sí, de hecho en Buenos Aires creo que hay, no sé si siguen todavía, pero sí, sí hay, es así. Bien, doctora, con el tema de la pandemia, el aumento del estrés, las preocupaciones y demás, tenemos entendido que los trastornos de sueño han afectado a una mayor cantidad de la población. Antes se calculaba que en determinadas poblaciones el 20% padecía este tipo de trastornos y ahora se elevó al 60%, ¿es así? Sí, exactamente. Esto es a partir de una encuesta que se hizo los primeros 15, 20 días del aislamiento social preventivo entre mediados y fines de abril, o sea, cuando ya llevábamos más de un mes aislados, que hizo la Sociedad Argentina de Medicina del Sueño, yo soy miembro de la Comisión, y bueno, los resultados en ese aspecto fueron alarmantes, ¿no? Y si bien fue una encuesta aleatoria, digamos, no fue una cosa programada, la mayoría gente joven que la llenó, la gran mayoría, esto es lo que arrojó. Y entre 50 y 60% de sueño de muy mala calidad y de vivencia de dormir mal y de haber cambiado mucho su sueño y su calidad de sueño. Y todo esto, por supuesto, no es aislado, sino relacionado con severas alteraciones de ansiedad, sobre todo con síntomas de ansiedad, de aumento de las pesadillas, no sé si a alguno le pasó, pero esto fue algo muy llamativo, ¿no? Que la gente empezó a tener sueños muy desagradables cuando empezó el aislamiento. Vos sabés que te quería preguntar eso, porque apenas empezó a hablar, se me vino la historia de algunos amigos, la verdad que más de uno, que me dicen, empecé a tener pesadillas horribles, con gente muerta, con partes de cuerpo, con cosas catastróficas, ¿tiene que ver con la pandemia? ¿Es por eso? Sí, tiene que ver con toda la información, digamos, el cerebro cuando estamos soñando hace una película donde mezcla todo, ¿no? Mezcla, por ejemplo, todas las informaciones que recibíamos y que veíamos en otros países y todo el miedo y las emociones que esto genera, y en realidad en el sueño lo que hacemos es como una, no sé si llamarlo catarsis, como una limpieza, como un ensayo de esas situaciones. Porque si para algo sirve soñar, es ensayar situaciones difíciles, para que cuando llegue el momento podamos saber lo que tenemos que hacer. De hecho, uno sueña que lo persiguen, que lo atacan, esas son las pesadillas, ¿no? Bueno, también hay sueños sexuales, todo lo que tenga que ver con la preservación de la especie y de la vida se ensaya en los sueños. La búsqueda de los alimentos o ese tipo de cosas. Y bueno, la interpretación es que toda la situación que se nos presentaba como escenario posible, uno los ensayaba de alguna manera en un sueño para saber lo que tiene que hacer. No sé si se entiende el concepto. Soñar es muy importante, sobre todo para la supervivencia de las especies. Eso se ve en los animales. Cuando uno ve un gatito o un perro que está soñando y que actúa en los sueños, veo que ataca, que se le erizan los pelitos. O sea, todo lo que necesita frente a una situación de riesgo. O si está soñando que caza un ratón, aunque nunca haya necesitado cazarlo, sabe cómo hacerlo y lo ensaya en el sueño. ¿Entiendes? Porque un animal doméstico, por ahí, ni él ni su madre lo necesitó. Y sin embargo, sabe lo que tiene que hacer. Lo ensayó ahí. Doc, decías, es importante soñar por esto mismo que estabas explicando. Ahora, voy a contar una situación personal. Mi papá, en el último tiempo, empezó a soñar con su adolescencia. Qué lindo. Se soñaba adolescente, adolescente, pero empezó a molestarle esto de soñar tanto, porque no todo era lindo y placentero, pero además dice que se despertaba, se daba vueltas, se acomodaba y era como que continuaba con el mismo sueño. ¿Qué explicación tiene esto? Me ha pasado. No, eso es parte de lo que todo el complejo sistema de soñar que tiene el cerebro está elaborando y está conectando. Eso ocurre. Incluso hasta uno puede programar, soñar. Hay personas que pueden entrenarse para soñar determinadas cosas. Y el hecho, es muy importante, el hecho de acordarse los sueños no está mal. De hecho, es muy bueno y es un ejercicio para la memoria. Muchas veces, como uno se olvida rápidamente, si uno trata de recordarlo en el momento que se despierta y estaba soñando y anotarlo, se va a acordar muchos más detalles después que al otro día cuando trate de recordar lo que estaba soñando. Y es un muy buen ejercicio para la memoria. Pero, por ejemplo, esto de soñar con la adolescencia, ¿entonces tiene que ver con algo en lo que él ha estado pensando? ¿Algo con lo que ha tenido necesidad de revincularse? Es muy difícil hacer. Esto ya sería resorte personal de su análisis. Por ahí estuvo en contacto con adolescentes y tuvo algún pensamiento de su época. Y todo eso en el sueño revive. No necesariamente tiene que ver con eso. Ahora, también tiene mucho que ver con el inconsciente, dice uno. Capaz que tu papá ha estado pensando mucho o ha recordado una sola cosa o una persona y eso abrió una puerta que entró a salir. Decías que estás en un observatorio argentino que yo no había escuchado nunca, o mejor dicho, había escuchado, pero no sabemos bien de qué trabaja, qué tiene que ver con el sueño. No, yo estoy en la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Eso, bien, perfecto. Es una asociación científica, digamos. Claro, claro, la palabra observatorio se la metí yo, pero va con mi pregunta. ¿Cuál es la costumbre o cuál es la característica más extraña que han observado en este tiempo que tenga que ver con los sueños o que tenga que ver con las horas de sueño? Algo que vos me digas, esto me recontra, llamó la atención, me pareció raro. No, bueno, lo que más nos llamó la atención, para decir algo, esperábamos, por todo, por las circunstancias, que la gente mayor, que los adultos mayores iban a estar o tener un sueño mucho peor. Y en realidad parece que se han adaptado mucho más al aislamiento de lo que nosotros imaginábamos. Y por el contrario, la gente joven, y sobre todo las mujeres jóvenes, marcadamente comprometida, comprometido su sueño y con muchos síntomas, digamos, neuropsicológicos, ¿no? Con mucha ansiedad, con mucha tristeza, con mucha angustia. Y depresión. Y la verdad es que la interpretación es que la gente joven fue la que más tuvo que cambiar su vida. Uno no se da cuenta, pero de golpe se quedó en la casa, con los hijos, trabajando, teniendo que asistir a los hijos que estudiaban o que tenían que estudiar, con todas las tareas de la casa porque se quedó sin ayuda, particularmente las mujeres. Y eso fue, y es lo que más afectó a esta población. Uno no se lo imaginaba, pero pensemos en esa realidad, ¿no? En todas las casas hay computadoras para todos, y muchas gente siguió trabajando desde la casa, y además los hijos estudiando desde la casa, y además la tarea del hogar, y además todo. Entonces, bueno, esto no, claro, después uno cuando lo piensa dice, es lógico, pero sí. Claro, con el diario del lunes es lógico. Celia, ¿y cuándo un trastorno de sueño debe, o a qué punto debemos llegar para decir, no, bueno, esto ya no está bien, tengo que consultar con un profesional? Bueno, sobre todo cuando afecta a la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, el insomnio, ¿no? Que es las personas que duermen mal, o que se tardan en dormirse, o que se despiertan muy temprano, o que se despiertan muchas veces durante la noche. Si esto implica cambios en su vida, esto quiere decir que tiene que hacer una consulta. El tema, por ejemplo, de los trastornos respiratorios, como los ronquidos, ¿no? Que es un tema muy frecuente. Si la persona se levanta con dolor de cabeza, tiene presión alta, está un poco gordito, se queda dormido durante el día, eso quiere decir que ese ronquido puede estar afectando durante la noche, puede ser un poquito más grave, y puede ser que necesite hacer una consulta. Después, hay montones, mucha gente que duerme mal, o que está muy cansada, o con sueño durante el día, siempre debería consultar, aunque piensa que duerme bien, si está cansada o con sueño, ustedes mostraban ahí imágenes durante el día, debe consultar, es fundamental. Bien. Y cambió mucho también el tema de acostarse más tarde, porque lo primero que nos hizo la pandemia fue barrernos de algunas responsabilidades muy temprano. Yo me levantaba súper temprano a ir a dar clases, por ejemplo, y de repente ya no me tenía que levantar tan temprano, porque es levantarte, alistarte y ponerte frente a la compu. No tenés un viaje, no tenés ni un viaje en bondi, ni un viaje en auto. Entonces, claro, te acostás un poquito más tarde, quieras o no. ¿También vino por ese lado el cambio de la pandemia? Claro, fíjate que hay mucha gente que de golpe se encontró mucho mejor que antes, porque se pudo ajustar a su reloj interno. Por ahí los horarios laborales imponen un horario que no es el que uno internamente tiene. Si uno es medio búho y le queda mejor estar un poquito más tarde a la noche y levantarse un poquito más tarde a la mañana, de golpe empezó a tener esa libertad. Si no tenía que levantarse a las 7 de la mañana para empezar el colegio de los chicos, digamos, para los cursos de los chicos. Hay otra gente que por ahí se pasó de largo y entonces llegó a levantarse a las 12, hasta el mediodía, y ahí lo que comentabas, claro, se le pierde el día, ya no le rinde igual el día. Entonces, no hay que irse tanto al otro extremo. Un poco lo que siempre recomendábamos es, bueno, si uno necesita quedarse un poquito más y duerme hasta más tarde, que no sea más de las 10 de la mañana. No, claro. No lleve 10 de la mañana y a esa hora hay que levantarse de la cama, cambiarse la ropa, abrir las ventanas, dejar que entre el sol y empezó el día y hacer una diferencia, porque si no uno está todo el día en la casa y le parece que puede estar todo el día en pijama, todo el día en la cama, haciendo todo el día de la cama, y eso a la larga afecta la calidad del sueño nocturno, porque no diferencia el día de la noche. Encima que estamos encerrados, que no nos exponemos al sol, que hacemos menos actividad física, y encima estamos todo el día cerca de la cama y con el pijama, bueno, cada vez vamos a dormir peor, digamos. Hay que hacer el contraste. Por lo pronto, Celia... Tanto individual como real. Claro. Por lo pronto, Celia, para aquellos que no tengan afectado aún su vida por trastornos del sueño, es decir, con la necesidad de recurrir a un profesional, si tienen algunos inconvenientes todavía moderados o manejables, la recomendación de que se hagan el hábito de ir a la cama a determinada hora, sin celular, sin pantallas. Exacto. Exactamente. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos, y que fue la causa de que cada vez uno se duerma más tarde, son precisamente las pantallas, sobre todo los celulares. Sí, es tremendo. Porque las personas habitualmente, ¿qué hacían? Todos. Nos íbamos a la cama con el teléfono a leer las últimas noticias del recuento de enfermos, muertos, mundial, local, catástrofe. El peor escenario para dormirse, porque la luz de la pantalla inhibe la melatolina, o sea, la bloquea y no nos podemos dormir, y encima estamos en un estado de angustia y de preocupación por uno, por los seres queridos, por la cuestión laboral, personal, digamos. En ese estado nos íbamos a dormir. Lo más probable era que no nos pudiéramos dormir. Entonces, es importante, además de todo, cortar este tipo de estímulos, por lo menos una hora o hora y media antes de irnos a dormir, y tratar de estar bien, de hacer cosas que nos hagan bien en ese tiempo, de escuchar música, de leer un libro, de ponernos crema, de pintarnos las uñas a las mujeres, qué sé yo, hacernos la máscara, hablar con una amiga piola que... Que te levante un poquito el ánimo, claro, no irte a dormir con esa pálida. María Celia, te mandamos un beso grande, muchísimas gracias por dedicarnos este rato y por lo que nos has enseñado. No, bueno, gracias a ustedes y saludos a todos los mendocinos. Hasta luego, Celia. Bueno, pronto, pronto te esperamos cuando todo esto pase. Sí, chau, chau. Hasta luego.